¡Hola Tarapoto! Somos IPB Idiomas para la Vida y tenemos una invitación especial para ustedes. Este 2 de abril estamos de aniversario y celebraremos nuestro primer año con una fiesta brasileña. Donde el idioma portugués será el anfitrión. Abra música, cultura, canal, gastronomía e mucho más. Ah, y si tú eres brasileño y quieres participar, contacta-nos.